¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abre los ojos y se levanta haciendo que Karin también se ponga de pie. Karin. ¿Cómo están tus ojos ahora? Preguntó viendo a Naruto. Naruto. Aún me duelen, usar el Mangekyou no es problema para mí, tampoco usar el Susanoo, pero al usar el Kamiociris a un nivel más alto, me desgasta rápidamente y mis ojos sucumben por el dolor. Dijo poniendo su dedo índice en la parte superior de su ojo derecho. Karin. De seguir así podrías quedar completamente ciego. Dijo provocando que Naruto la viera. Naruto. ¿Sabes sobre el Mangekyou? Karin. No. Solo que es evidente ver cómo acabarán tus ojos si no hacemos algo por ellos. Dijo para luego cruzarse de brazos. Naruto. No te preocupes, en mi caso nunca perderé la vista. ¿Dónde está Suigetsu? Preguntó buscándolo con la vista. Karin. Pasó toda la noche entrenando, nadie pudo dormir. Dijo para luego empezar a caminar. Naruto. Suigetsu entrena mucho últimamente, pensé que él ya se sentía lo suficientemente fuerte. Dijo mientras seguía a Karin. Karin. La verdad es que sí, parece que se lo prometió. Dijo en voz baja y luego se formó una pequeña sonrisa en su rostro. Naruto. ¿Qué? ¿Dijiste algo? Cuestionó en un tono muy curioso. Karin. No nada. Y bien, ¿ahora qué sigue? Se detiene y luego se gira para ver a Naruto quien también se había detenido. Naruto. Iremos a la parte sur de la frontera, aunque esta vez tendremos que esperar para ir allí. Dijo para luego ver hacia el cielo. Karin. ¿Por qué? Naruto. Hay alguien que necesitará nuestra ayuda. Dijo en un tono serio, aunque su rostro estaba melancólico. Karin. De acuerdo, iré a avisar al idiota. Dijo dándose vuelta para buscar a Suigetsu. Naruto veía al cielo y los recuerdos de las palabras de Itachi llegaron a su mente de nuevo. Ya habían pasado 10 días, era evidente que Itachi iría tras Sasuke hoy, aún no entendía el por qué Itachi lo había ayudado. Quizás es parte de su plan, así que Naruto no podía permitir que eso sucediera, debía detener a Itachi, debía detener a Nagato, debía detener a Obito, debía detener a Akatsuki. Eso era lo que Naruto tenía en mente, pero, ¿qué pasa con la guerra? ¿Cómo detener a las aldeas? ¿Cómo frenar esa guerra, ese odio? ¿Cómo alcanzar la paz? Eso era lo que Naruto aún no entendía, pero era algo que demostraba lo corrupto del mundo, Akatsuki si tiene un plan malvado que perjudicara a sus seres cercanos, a todo el mundo ninja, pero aún si él logra detener a Akatsuki, nuevamente volvía a lo mismo, ¿qué hará para detener a las aldeas? Aún con Akatsuki eliminado, la paz no llegaría al mundo. Naruto sacudió ligeramente su cabeza tratando de dejar su mente en blanco, y fue allí que un antaño recuerdo con Iruka se hizo presente en su mente, las lágrimas salieron de sus ojos y apretó con fuerza sus dos puños, Naruto rápidamente las limpió y negó con la cabeza. Naruto. Naruto. No, él está bien, todos ellos, están bien. Pensó para luego agachar un poco la mirada y caminar hacia adelante. Konoha. Escondido en su guarida, donde mantiene a todos sus súbditos y donde elabora sus más oscuros planes, se encontraba Danzo, sentado con su único ojo visible cerrado, y frente a él sus súbditos, y entre ellos se pudo ver a Sai quien caminó y se arrodilló frente a Danzo. Sai. Puedo confirmar que Iwagakure ya ha comenzado con el ataque, todo el costado sur fue aniquilado. Dijo en un tono serio. Danzo. Bien hecho, ¿y el transmisor? Preguntó manteniendo su ojo cerrado. Sai. Logre interrumpir la comunicación y cambiar las frecuencias, es posible que la Okage esté enviando otra frecuencia para poder comunicarse, no se preocupe, también voy a impedirlo. Su rostro se mantenía impasible. Danzo. También quiero que vigiles al equipo de Shizune, esa será tu otra misión. Abre su ojo para ver a Sai. Sai. De acuerdo, ¿qué hago con el capitán Yamato? Preguntó levantando un poco la vista. Danzo. Si es un problema debe ser eliminado, pero tú concéntrate en tu misión, Yamato estará con Kakashi o probablemente con el equipo de Sunagakure. He intercambiado información con un espía de Kumagakure, gracias a él obtuve el conocimiento de que Akatsuki atacara porque fueron contratados por Iwagakure. Lanza un pequeño transmisor hacia Sai quien lo atrapase muy bien lo que Akatsuki quiere, pero tu misión es la siguiente. Vigila al equipo de Shizune, cuando yo te dé la orden irás al lugar que te indique, allí te van a esperar una pareja de Akatsuki, les dirás que fuiste enviado por el espía de Kumagakure, y luego le dirás que vayan al costado oeste, sin embargo antes llévalos con el equipo de Shizune y deja que ellos hagan el resto, no habrá problemas, después de todo ellos fueron contratados para eso. Dijo en un tono muy tranquilo. Sai, de acuerdo. Se pone el transmisor en el oído izquierdo. Danzo. No tienes permitido fallar Sai, ahora ve y cumple con tu misión. Dijo para luego volver a cerrar su ojo. Sai lo vio por unos segundos y luego se levantó, caminaba hacia la salida y se detuvo al recordar sus momentos con los que a él ya lo consideraban un amigo. Sai. Tal vez logren sobrevivir, aunque lo dudo mucho. Pero, pensó para luego salir del lugar. Costado sur de la frontera. Kakashi y Asuma estaban parados en una rama alta, Asuma estaba apoyado al árbol y como era típico en él, con un cigarro. Kakashi solo mantenía su vista hacia adelante, atento a cualquier movimiento o sonido, los otros miembros de su grupo, estaban abajo, preparándose para cualquier ataque. Asuma. Hoy será otro día tranquilo. El sol no tuvo sus típicos destellos, y el ambiente se siente pesado. Dijo para luego exhalar humo. Kakashi. El ambiente aquí es pesado, pero me pregunto cómo será para los demás. Preguntó casi para sí mismo. Asuma. Difícil, es lo más seguro. ¿El transmisor aún no funciona? Preguntó para luego ver a Kakashi quien tenía el pequeño transmisor en sus manos. Kakashi. No, tal vez en unas horas volvamos a tener señal y la frecuencia mejore, cabello rubio, ojos azules y de 16 o 17 años. Murmuró, sin embargo Asuma lo escuchó. Asuma. Esa es la descripción física de ese sujeto que ronda por las fronteras. ¿Qué es lo que busca? Estoy casi seguro que él está detrás de muchas cosas que están sucediendo. Dijo para luego volver a expulsar humo. Kakashi. También pienso lo mismo, ¿qué es lo que esconde la Okage? ¿Por qué este extraño sujeto aparece hasta ahora? Y, ¿por qué su descripción física solo me hace pensar en Naruto? Pensó para luego dar un cansado suspiro. Asuma. Kakashi. Dijo sacando a Kakashi de sus pensamientos. Kakashi. ¿Qué sucede? Preguntó viendo a Asuma. Asuma. Mira, ese sujeto. Apunta con su dedo índice hacia adelante. Kakashi giró su vista para ver a un hombre que caminaba solo hacia ellos, los integrantes del equipo de Kakashi iban a correr hacia el hombre para atacarlo, pero Kakashi les hizo un gesto para que no se movieran. Asuma y Kakashi cayeron de pie en frente de los shinobis y veían detenidamente, al hombre que solo seguía avanzando. Mientras más se acercaba el hombre, más se veía su rostro, hasta que se vio el rostro del capitán Kazuo, llevaba la banda de Kumogakure en el antebrazo. Kakashi. Es un shinobi de Kumogakure. Dijo sin dejar de ver al hombre prepárense. Kazuo. Tranquilos. Antes de empezar con esto, me gustaría hacer una pregunta. Hablaba en voz alta viendo a Kakashi directamente. Nadie respondió nada, solo lo veían. Kazuo sonrió. Kazuo. El Yondaime Okage, tiene hijos. Preguntó sorprendiendo a todo el grupo de Kakashi con el incluido. Asuma. ¿Por qué piensas que te daríamos esa información? Respondió con otra pregunta. Kazuo. No lo sé, en Konoha están acostumbrados a traicionarse entre sí, Orochimaru, Uchiha Madara y no olvidemos a Uchiha Itachi. Dijo mientras se acercaba más y más. Kakashi. ¿Por qué quieres saber sobre lo de Yondaime? Preguntó Kakashi con el ceño fruncido. Kazuo. Por venganza. Bueno no importa, yo iré personalmente a preguntárselo a la Okage. Dijo y luego hizo un gesto con la mano. De pronto varios metros detrás de él, salieron disparados varios kunais que iban directo hacia el equipo de Kakashi. Kakashi. Separense. Usen los árboles. Dijo y luego saltó hacia un árbol. Los shinobis de Konoha hicieron lo mismo, los kunais cayeron en distintos lugares, el equipo de Kakashi se escondió detrás de los árboles para protegerse. Kakashi asomó la cabeza para ver a Kazuo y detrás de éste venían alrededor de 40 shinobis de Kumogakure. Asuma. Allí vienen. Gritó e hizo que sus compañeros salieran. Cuando ellos iban a salir corriendo hacia los shinobis de Kumogakure, Kazuo hizo sellos de mano y luego se quitó su guante izquierdo y se pudo ver que su brazo era mecánico, una gran cantidad de chakras salió de su brazo y al llegar al primer kunai, viajó rápidamente a los otros kunais y luego se formó una gran prisión de rayo, que encerró a los shinobis de Konoha, junto a Asuma y Kakashi. Kakashi. Ya veo, así que para eso eran los kunais, los uso para crear esta prisión de rayo. Pensó para luego caminar un poco hacia adelante, donde estaban sus compañeros y vio a Kazuo. Asuma. Una prisión de chakra a la que luego combinas con el elemento rayo, eso explica lo de los kunais. Dijo para luego ponerse sus cuchillas de chakra pero no te parece que se ve muy fácil de escapar. Kazuo. Sí, es por eso que los voy a encerrar aún más. Hizo un sello de mano y los rayos se acumularon más y más, haciendo que el espacio se vuelva más pequeño. Los shinobis de Kumo se detuvieron unos pasos detrás de Kazuo. Kazuo. Me pregunto cómo morirán, por la prisión de rayos que atacara sus nervios hasta parar sus corazones, o, serán asesinados por ellos. Dijo apuntando a sus compañeros bueno no importa, haré otra pregunta, ¿dónde está el escuadrón de shinobis de Kumo que enfrentaron al lado oeste? ¿Ustedes tuvieron algo que ver? Preguntó frunciendo el ceño. Kakashi. Están en prisión, y así estarán hasta que decidan detener sus ataques. Dijo viendo directamente a Kazuo quien también lo vio. Kazuo. Kakashi el del Sharingan, es un honor. Bueno, entonces iré personalmente a liberarlos y los llevaré a casa, una vez acabemos con Konoha. Los rayos se acumularon más y el espacio se volvió incluso más pequeño. Kakashi. Eso no lo voy a permitir. Dijo y luego caminó un poco más hacia adelante. Kakashi puso sus manos en los rayos y de pronto comenzó a mover sus manos, haciendo que los rayos disminuyeran, Kazuo estaba completamente sorprendido, hizo un gesto a sus compañeros para que se prepararan para la batalla, todos los rayos fueron retenidos en ambas manos de Kakashi, quien tenía una enorme esfera de rayos, Kakashi la hizo pequeña y quedó solo en su mano derecha. Kazuo. Impresionante. Kakashi. Se acabó. Dijo y luego puso su mano hacia enfrente. Un gran destello de rayos salió disparado hacia los shinobis de Kumo quienes nos movían, Kazuo se puso justo enfrente y colocó su mano de la misma forma que Kakashi, los rayos comenzaron a ser absorbidos por el brazo izquierdo, dejando sorprendidos a los shinobis de Konoha. Kazuo. Pero yo puedo hacerlo incluso mejor. Dijo acompañado de una sonrisa. El brazo izquierdo de Kazuo se empezó a hacer más grande, y su sonrisa también. Kakashi. Aléjense. Hizo sellos de mano y las puso en el suelo y se formó una gran pared de tierra. Kazuo. No es suficiente. Dijo para luego expulsar una gran corriente de rayos, iba con una rapidez y fuerza brutal, que terminó destruyendo muchas cosas a su paso se acabó. Exclamó y los shinobis de Kumo empezaron a celebrar. Otogakure. Sasuke caminaba con mucha tranquilidad, al menos sus pasos. Su ceño fruncido y su desesperación era notable en su rostro. Se detuvo de golpe y rápidamente sacó su katana, miró hacia ambos lados y de pronto justo enfrente de él empezaron a volar una gran cantidad de cuervos, los cuervos desaparecían y lo que Sasuke vio le hizo hervir la sangre de furia. Itachi Uchiha, estaba justo enfrente de él. Sasuke. Itachi. Sale corriendo hacia Itachi y lo corta por la mitad, sin embargo las dos mitades se separaron en cuervos que volaron y volvieron a posarse frente a él, otra vez se pudo ver a Itachi y su típico rostro impasible. Itachi. Ha pasado tiempo, Sasuke. Dijo en un tono muy sereno. Sasuke. Maldito, espero que estés listo para morir. Hoy por fin acabaré contigo. Gritó para luego apretar fuertemente los dientes y su sharingan se activó. Itachi. Así que eso es todo lo que conseguiste, aun cuando mataste a tu mejor amigo, Stan. Sasuke. Cállate. No te atrevas a decir eso. Yo soy diferente. Voy a acabar contigo a mi manera. Como siempre pensé que sería. Itachi sonrió y luego empezó a separarse en muchos cuervos, desde sus pies que avanzaban hasta la mitad de su cuerpo. Itachi. Te espero en la guarida Uchiha, está a unos dos kilómetros al este, allí acabaremos con esto. Dijo y luego se separó en muchos cuervos que se alejaron volando. Sasuke. Ya llegó el día, por fin completaré mi venganza. Pensó mientras sus piernas temblaban ligeramente hoy no moriré, el que va a morir es Itachi, luego volveré a Konoha y pagaré las consecuencias de haberme ido así. Empieza a correr con dirección hacia el este. Fin del capítulo. Fin del capítulo.